Radio Mar Plus, categóricamente superior. ¡Ay, qué rico! Un chivolo va y le dice a su papá, ¡Papá, quiero un iPhone 6! Y el papá le dice, bueno, ¿quieres un iPhone 6? ¿Y cuál es la palabra mágica? ¡Laura! ¿Laura? ¿Cómo Laura? ¡Sí, pues! ¡Laura, el nombre de tu secretaria! Una chica va y le dice a su otra amiga, ¿Sabes qué? Tengo un novio y es como Thor. ¿Y su amiga le dice rubio y guapo? No. ¿Es musculoso y es alto? No. ¿Y entonces tiene un martillo y es carpintero? Radio Mar Plus, categóricamente superior. ¡Ay, qué rico!